Aquí estamos en DGSTV, la Televisión Educativa de Secundarias Técnicas y ya saben ustedes que este es un programa especial. ¿Por qué? Porque estamos dedicados a nuestros alumnos. Nuestro mayor orgullo son precisamente ellos. Y el día de hoy nos visitan de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡47! Y son los grandes, son los niños grandes, los que están en primer grado. Hay que darles un aplauso fuerte, por favor. Un aplauso. Están un poco nerviosos, igual que yo. Vamos a presentarlos a cada uno de ellos y nos van a decir su nombre, empezando por este lado. Acerquense al micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Xelivan Arvis Suplata, vengo de la Escuela Técnica 47, Juan de Dios Batis. Muy bien, ¿y la señorita es? Fernanda Esmeralda Hernández Roldán, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Muy bien. Soy Luisa del Carmen García Valadez, y vengo de la Escuela Secundaria Técnica 47, Juan de Dios Batis. Muchas gracias. Y ahora, el joven de este lado. Yo soy José Ricardo Escutia León, y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Muy bien, y por último. Buenos días, yo me llamo Jordán Yeremil Lara Arias, y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Pues el día de hoy nos van a hablar de un tema del primer bloque de la asignatura geografía. Si estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí. Para eso nos van a hablar del… ¿cuál es el tema? Espacio geográfico. El espacio geográfico, pero traen unas marionetas aquí, ¿nos las quieren presentar? ¿De qué trata? Xelivan, a ver. Mr. Polo es el maestro, es el docente, bueno, el profesor de la asignatura de geografía. ¿Él es el que les da las clases? Ajá. Yo quisiera un maestro como ese. Sí, ajá. Aunque se ve un poco plano, pero igual… ¿Está enojado o está dando una clase un poco enérgico? Está enojado. Está enojado, está enojado. Porque no lo obedecen sus alumnos. Son alumnos que están así. Sí. Todos sí. Ahora, ¿tienen a otro personaje? A ver. Vanezoide es una alumna. Vanezoide, es una alumna. Del maestro Mr. Polo. Mr. Polo, es alumna de Mr. Polo. Y tiene los ojos así como de espanto, si el maestro lo está impactando, está regañando. Sí. Vanezoide, bueno. Y después, ¿sigue? Bueno, Luisa Cremosita es una alumna igual de Mr. Polo y es una alumna muy fresa. Ah, es la alumna fresa de Mr. Polo. Sí. Luisa Cremosita. Ahora vamos a presentar a los caballeros que tienen de este lado. Yo soy el conductor del programa, es decir, el de la entrevista. Ah, muy bien. Se podría decir. ¿Y quién es el señor que está allí? Es Pepe Richard, mi personaje. Tu personaje. Y por último tenemos… A ver, gíralo un poquito para que nos lo puedan presentar. Pepe Richard. Muy bien. Ya lo vimos a Pepe Richard. Y luego, el último personaje que nos van a presentar es… El último personaje es Jordanio, es uno de los alumnos de Mr. Polo, es uno de los más destacados y es un geoatleta. Oiga, ¿cómo yo? Yo soy de los mejores alumnos. Muy bien. ¿De mi generación? De mi generación, por supuesto. Bueno, entonces, están en control, chicos. Platíquenos entonces la historia que nos van a platicar. Buenos días, amigos televidentes. Yo soy su amigo Pepe Richard. El día de hoy, nuestro espacio de InfoGeógrafo tiene el honor de recibir en nuestro estudio a Mr. Polo, reconocido docente en la materia de Geografía de México y el mundo. Lo acompañan alumnos destacados en su materia. Ellos, el día de hoy, dejaron de realizar sus actividades escolares, claro, con el permiso de su director, para estar en tu espacio InfoGeógrafo. Bueno, pues aprovecho para enviarles un caluroso saludo a los de la Escuela Secundaria Técnica Número 47, Juan de Dios Batis, quienes seguramente estarán viéndonos en este momento. Dejémonos de tantas presentaciones y permitámosle al experto hablar del tema de hoy, el espacio geográfico. Buenos días. Efectivamente, el día de hoy hablaremos del espacio geográfico. Bueno, ¿ustedes alguna vez se han imaginado cómo se vería su localidad si no hubiera nada? Pues, el espacio geográfico es la intervención humana de los recursos naturales. Pero dejemos que mis pupilos lo expliquen. A ver, Luisa Cremosita, explícales a nuestros televidentes qué es el espacio geográfico. Hola, buenos días. Gracias, Mr. Polo. Pues bueno, el espacio geográfico es todo lo que hay en el planeta. Plantas, animales, edificios, personas, o sea, todo lo que esté en la superficie terrestre. El espacio geográfico tiene cinco componentes. Sí, cinco, que lo hacen único. Y estos son natural, que es referente con toda la naturaleza. Social, que somos nosotras las personas. Económico, pues todo lo referente con dinero. Cultural, son nuestras costumbres y tradiciones. Y nuestra lengua, más conocida como idioma. Y político, ay, pues de ellos no hay nada de qué hablar. Mr. Polo, para no verme tan presumida en mis conocimientos y que los manejo tan bien, quisiera invitar al mejor jugador de geografía, Jordanio, que por cierto, es el número 23 de la lista. Buenos días. Gracias, Luisa Cremosita. Te he de decir que se te olvidó mencionar las características de todo espacio geográfico, que son tres, que es dinámico, localizable y dimensional. Si decimos que el espacio geográfico es dinámico, es referente a que está sujeto a cambios por la acción humana. Luego, localizable, se puede localizar porque está en la superficie terrestre. Y decimos que se puede localizar ya sea por un mapa o un globo terráqueo. Y la última, dimensional. Decimos que es dimensional ya que se puede analizar en diferentes escalas, ya sea esa escala mundial, nacional y local. Vanessa, ¿y determinas tú? Es que me tengo que ir a mi partido de geografía. Ash, a mí siempre me dejan hasta el último. Pero bueno, y les pregunto, ¿y dónde quedan las categorías? ¿Cuál es? Pues lugar, medio, paisaje, región y territorio. Expliquemos. Lugar se refiere a una superficie reducida terrestre. Es decir, que es única y es dinámico. Es única y es dinámico. Y tiene dos características, que es sitio y situación. Expliquemos. Los sitios serían que este estudio es único. Puede haber otro muy semejante, pero no igual. Y situación se refiere que este estudio está en un edificio y el edificio está sobre una avenida. ¿Sí me explico? El medio se refiere... El medio no ha sido... El medio no ha sido considerado que el ser humano ha sido implicado. Hace mucho tiempo no ha sido... Desde hace mucho tiempo no se ha considerado que el humano haya interferido en eso. Por ejemplo, hay dos tipos de medio. El medio natural y el medio humano. El medio natural puede ser un ejemplo el bosque de Tlalpan, que ahora es una zona metropolitana. Y el medio humano sería que antes jugaban los niños con juguetes. Y ahora no. Ahora es todo digital. Y tal, por ejemplo, los videojuegos. Estoy muy cansado. Ya llegué otra vez. ¿Por qué tengo que estar aquí? Ya llegué. Bueno, pero qué bueno que regresé y voy a apoyar a mis compañeros. A ver, Vanessa, ¿y de qué más quieres que les explique a mis compañeros? Explícale las categorías de análisis referente a paisaje y región. Bueno, paisaje es un concepto amplio que considera e incluye todos los elementos de un área, habiendo dos tipos de paisaje. El paisaje cultural y el paisaje natural. El paisaje natural se refiere a que el 90% haya sido ocupado por la naturaleza y el 10% la sociedad. Y el paisaje cultural es de que haya sido el 10% la naturaleza y el 90% la sociedad. Y región. Región es un concepto que posee características comunes y tiene límites claros y bien definidos. Por ejemplo, tenemos regiones climáticas, lingüísticas, agrícolas, por mencionar algunos datos. ¡Hash! Esto es más cansado que un partido de geografía de veras. ¿Lisa Cremocita, me ayudas con lo último? Jordanio, qué bárbaro. Si eres un súper deportista. Está bien, te ayudo. Solo por qué explicar esto para mí es cosa sencillita, sencillita. La última categoría de análisis que falta por mencionar es la de territorio, que es la parte del espacio geográfico que ya ha sido ocupada por la sociedad humana. Y su principal característica es que tiene límites claros y definidos. Por ejemplo, el territorio que comprenda nuestro país. ¿O no, Mr. Polo? Un territorio tiene límites claros y bien definidos. Porque, por ejemplo, no es tan fácil invadir Guatemala o Belice. Y mucho menos Estados Unidos. ¡Uy, para nada! Bueno, pues, vaya. Al parecer mis alumnos no me han dejado nada. Ya todo lo han explicado ellos. Y lo han explicado muy bien, ¿eh? Muchas felicidades a mis alumnos. Para cerrar esta información, solo me resta decir que el mal uso de los recursos naturales podría llevarnos a un ambiente de sobreexplotación de los yacimientos naturales. Y lo peor, arrasa con bosques y selvas. Arrasa con bosques y selvas, ya que la mayoría de las veces no la ocupamos para satisfacer necesidades humanas, sino para engrandecer riquezas humanas. Mr. Polo, sus alumnos nos han sorprendido. ¡Qué manera de explicar este tema! De verdad, es usted un excelente profesor de geografía. Ahora no me queda la menor duda de que los comentarios que me han hecho de usted han sido muy, muy acertados. Muchas gracias por habernos hecho el honor de estar aquí en nuestro espacio InfoGeógrafo. Ahora, nuestros invitados nos tienen una melodía preparada. Pueden empezar. GEOGRAFÍA Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aprende la geografía del mundo entero. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se aprende la geografía del mundo entero. ¡Qué barbaridad! Quiero agradecer las facilidades que el director de su escuela ha dado para esta visita, al doctor Rubén Rodríguez Hernández y, por supuesto, a los docentes que coordinaron a este equipo de trabajo, la profesora Adriana Chundía Corona, que imparte la asignatura de español, y al profesor Luis Raúl Mazón Mata, que imparte la asignatura de geografía. Ahora, agradecemos la presencia de los alumnos que prestaron voz y conocimiento a los personajes presentados, como Mr. Polo, Shell, Iván Arbizu Plata, Luisa Cremosita, Luisa del Carmen García Valadez, Vanezoide, Vanessa Esmeralda, Hernández Roldán, Jordanio, Jordan Jeremy, Lara Arias, y su servilleta, José Ricardo Scutiareo. Quienes cruzamos el primer grado en el grupo E, turno matutino de la Escuela Secundaria Técnica Número 47, Juan de Dios Batis. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue tu espacio en InfoGeógrafo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima, queridos televidentes. Bravo, bravo, bravo. Estoy extasiado, yo no sé ustedes, pero los amo, como dice Susana, los amo. ¿Ya vieron qué es hacer un proyecto? Está precioso, integrado. La maestra que los trae, la maestra de español, allí hicieron un guión, es un guión de… y son de primero, ya los quiero ver en tercero. Muchachos, muchas felicidades. Bravo otra vez, mil veces bravo, mil veces bravo. Les quiero felicitar también la gente que está en el chat. Están, yo creo que como yo, así, impactados. A ver qué nos dicen. Sí, César, están de verdad sin palabras y con muchas felicitaciones para estos chicos. Está la Escuela 51, en la 77 está Maru, en la 91 Gustavo, en la 39 Lorena y la Técnica 30 que están aquí de verdad sin palabras y aplaudiendo. Y Maru dice que es una forma muy amena para explicar un tema y los chicos están muy desenvueltos, que muy bien, que es muy buena adaptación y bravo, 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 excelente exposición. Bravo, bravo, que sí. Bravo, los maestros. ¿Quién fue el que coordinó el trabajo que ustedes presentaron ahora? Fueron la profesora Adriana Archundia y el profesor Luis Raúl Mazón Mata, que le mandamos un enorme saludo. Un enorme saludo. Y un gran abrazo y le agradecemos mucho por coordinar este equipo. Oigan, trabajaron precioso. Este trabajo lo estaban preparando para esta sesión o ya lo venían haciendo en sus clases normales? No, no se eligieron. Lo venían haciendo en sus clases normales, así como comúnmente trabajan. Ajá. Esto es maravilloso. Esta es la manera como se concluye el conocimiento. Y vean ustedes que está adaptado precisamente para los chicos que están en primer grado. A través de los personajes, ellos adaptaron el contenido y lo explican con sus palabras. A propósito de explicarlo con sus palabras, ahora que ya terminó, o que están más bien abordando estos contenidos, ¿cómo llevan eso? Dice que no me oigo, ya me oigo. Dos, tres, ahora sí ya me escucho. Decía yo. Que es maravilloso verles cómo los contenidos están adaptados para los chicos de primero. Y les quiero preguntar, ¿estas cosas que están aprendiendo, cómo se los llevan a la vida diaria? Es decir, ya salen de su escuela, después de ver qué es espacio geográfico, cuáles son los límites, qué es un sitio, ¿lo ven? ¿Sus ojos han cambiado en la vida de todos los días? A ver, vamos a pasar el micrófono a Luisita Cremosita. Bueno, pues yo sí tengo en claro el espacio geográfico y sí lo llego a… ¿cómo declarar o sí lo percibo, a identificarlo? Como por ejemplo, en mi casa hay muchos árboles, hay muchas personas, hay mucha economía, lo que son las fábricas y tiendas y ese tipo de cosas, y político que serían las delegaciones o las campañas. Muy bien, ¿y comprenden ustedes a partir de lo que vieron ya en el contenido, cómo el espacio geográfico se transforma con la actividad humana? A ver, por allá. Sí, puesto que el espacio geográfico tiene cinco características, las cuales son cultural, política, económica, social y natural. La natural consiste en que es un espacio geográfico natural, o sea, por ejemplo, puede ser la selva Lacandona, ese sería un espacio natural. Un espacio económico sería, por ejemplo, aquí como dijo mi compañera, una fábrica o una tienda. En el espacio político, bueno, no hay nada de acá hablar, por ejemplo, ahí podríamos ver un espacio político es la casa del presidente. También falta el espacio cultural, el espacio cultural es las lenguas que tenemos nosotros como lenguas indígenas o ya sean desarrolladas, más desarrolladas nosotros, tenemos una lengua desarrollada, puede decirse, pero nuestras lenguas se van derivando de las de nuestros antepasados. Exactamente. Y también la económica, social, la social, son todas las personas, es decir, nosotros, para no explicar, todos nosotros, aquí es un espacio social, puesto que hay personas explicando algunas cosas, por ejemplo, aquí el tema del espacio geográfico. Pues yo estoy admirado, muchachos, se llevaron todo el bloque, el bloque uno creo que de geografía y estamos… me dejaron callado y eso lo tengo que agradecer. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues entonces ya nada más me queda pedirles que manden saludos a su escuela, a sus alumnos y a sus papás, si quieren, claro. Sí. A ver, primero con Luisita Cremocita. Bueno, yo le quiero enviar un caluroso saludo a la Escuela Secundaria Técnica 47, Juan de Dios Batís, a mis compañeros del salón y a mi familia. Muy bien, y después, Vanesoyde. Yo también le quiero enviar un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 47, a mis compañeros del salón y a todos los alumnos que hay y profesores, y también a mis padres y al director de la escuela. También, de paso. Bueno, pues yo quiero mandarle un saludo a mi papá y a mi mamá, muy grande y muy caluroso, y le doy las gracias por haberme guiado por un buen camino. Y les mando saludos a los de la Escuela Secundaria Técnica Juan de Dios Batís, y espero que mis papás estén viendo esto. Los quiero mucho. Bravo, 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 bravo. Y después vamos con… ¿Ustedes? Pepe Richard. Pepe Richard. Bueno, yo les quiero enviar un saludo al profesor Luis Raúl Mazón Mata, que me coordinó, pero en este momento no está presente, a los de la Escuela Secundaria 47 y a mis padres, que los quiero mucho, y me apoyaron en todo esto. Muchas gracias. Y por último, con el atleta intelectual, Jordania. Bueno, yo les quisiera mandar unos saludos a mis padres, a mi hermana, al director de la escuela, a los profesores, a mis compañeros, este, nada más. Nada más. Pues bueno, con esto estamos cerrando este programa, que siempre es especial, son nuestros alumnos, y déganme si no, déganme si no, debemos estar orgullosos, ellos son los chicos más grandes que tenemos en secundarias técnicas, porque son de la técnica número… ¡47! Y estamos muy orgullosos de ellos. Nos vemos el próximo programa aquí en nuestros alumnos… Ah, sí es cierto, no se olviden, estos chicos van a radio, escúchenlo, también va a quedar en el podcast. Podcast. Bueno, ahí nos vemos después, nuestros alumnos, adiós. ¡Adiós! Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Gracias.